Pasamos a nuestra sección deportiva y nos vamos hasta Peralta, donde ha tenido lugar el torneo de fútbol de Semana Santa, que ha dado la victoria a los Charrines de Berbínzana. El Ayuntamiento de Peralta organizó durante la Semana Santa un campeonato de fútbol sana en el que participaron un total de ocho equipos y que finalmente los ganaron los Charrines de Berbínzana por un contundente 6-2 frente a Euskán. Así, el campeonato se celebró entre los días 24 y 25 de marzo en el Polideportivo Municipal en horario de mañana y tarde. El campeonato contó con cuatro premios en metálico, uno de 1.000 euros que se llevó el equipo de Berbínzana, otro de 500 para el Euskal de Peralta y un tercero de 150 euros. La entrega de premios se realizó el viernes a la conclusión de la final y fue el presidente de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Peralta, José Luis Osés, el encargado de esta entrega. Este torneo persigue el fomento del deporte entre los jóvenes y es por ello que la Comisión de Deportes de este consistorio invirtió 1.750 euros en la organización de este torneo y en el abono de los cuatro premios existentes. Los equipos en su gran mayoría de Peralta estaban integrados por mayores de 17 años que previamente abonaron una cuota de 100 euros como inscripción.